De Frente Un gusto saludarte Víctor, gracias por la oportunidad y por supuesto un gusto saludar a todos los que nos siguen en la República Mexicana. Bueno, explico un poco la dinámica de este programa. A continuación yo expondré cinco temas, temas antes mencionados, en los que intentaremos analizar, discutir, si estamos de acuerdo o no, para tratar de llegar a conclusiones de cómo vemos desde nuestros bastiones lo que está ocurriendo. Tendremos tres minutos para desarrollar cada idea y bueno, entramos de lleno a estos temas. En estos días se discute la legalidad de las pasadas elecciones en Coahuila. El triunfo del periodista Miguel Ángel Riquelme se decide en un tribunal federal electoral. Al margen de la importancia que tiene esta resolución para los coahuilenses, está la controversia generada entre dos instituciones que al menos en teoría deberían caminar por el mismo camino. El tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, parte medular de esta discusión, son los criterios para fiscalizar los gastos de campaña. Obvio, difieren. El gran problema es que ellos serán los árbitros en la próxima contienda del próximo año. Por ello la pregunta, ¿Trife contra INE, credibilidad en juego? ¿Y cómo va a estar en juego si estas diferencias precisamente han dado al traste, precisamente con esta credibilidad? Y por supuesto, porque en ninguna de las instituciones electorales en nuestro país hay autonomía. Los organismos electorales son una pieza clave de los sistemas democráticos. Deberían ser las instituciones encargadas de organizar los comicios para la renovación periódica de los gobernantes y representantes, pero con autonomía como los árbitros de las contiendas políticas en las que deben privilegiar los principios rectores de la función electoral, la certeza, la legalidad, imparcialidad y por supuesto la independencia y objetividad. Y estas diferencias entre el Instituto Nacional Electoral con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación difieren porque el INE quiere hacer las cosas conforme al librito y el Trife quiere hacer todo lo contrario, lo que diga el gobierno en el poder. Y precisamente resaltamos las reformas electorales en México que han buscado la construcción de organismos capaces de garantizar comicios limpios. Algo, algo que no se ha hecho. Y ¿sabes cuál es el problema? También es que la percepción que tenemos los mexicanos es que estos dos organismos, estas dos instituciones están filtradas, están copadas por los partidos políticos. Es lamentable saber que un magistrado o que un miembro del INE tiene cierta ascendencia privista y cómo no va a ser así cuando los mismos partidos se han encargado de colocar, de posesionar elementos suyos en estos lugares, en estas instituciones que deberían de ser de la sociedad y que no lo son. Entonces, ahí comienza el problema de la credibilidad y también de la legalidad, diría. Y la sociedad, aunque opine, pues a estos organismos les vale un pepino. Y estas reformas que se vendieron con bombo y platillo, pues lamentablemente les vale mínimo. Reducir esta injerencia de los poderes en la integración de los órganos a los órganos electorales porque es una escalada de corrupción, lamentablemente. Los órganos electorales, el caso particular de Chiapas, donde lamentablemente en las contiendas electorales del 2015, los siete consejeros electorales tuvieron que ser despedidos ante un fraude eminente, pero la elección no se canceló y ahí le dan al traste con la credibilidad. Como ocurrió en Coahuila también, donde el Instituto Electoral y el Instituto Estatal Electoral encargado de calificar las elecciones prácticamente salió reprobado por su comportamiento. Realmente lamentable y esto se repite, se repite en todo el país y en todos los estados. Y bueno, esto nos lleva a otro tema. Con la fuga de casi 5 millones de votos y la pérdida de 11 gobernaturas en los últimos 5 años y con lo menos 15 gobernadores en capilla, ya sea en la cárcel, prófugos o bajo investigación, el PRI llegó a su 22 Asamblea Nacional en la que pretende definir su ruta a seguir para recuperar la rentabilidad electoral. Y menciono al PRI porque es el que mayor número de posiciones de poder tiene. No es el único partido. La corrupción hoy más que nunca está presente en prácticamente todos los partidos políticos y en el papel que han hecho los gobernadores. Aquí la pregunta. Gobernadores, ¿una estela de corrupción? Y más allá, hablar de corrupción siempre nos viene a la mente en hombres como Javier Duarte en Veracruz, Los Moreira en Coahuila precisamente, que se suma también Guillermo Padrés, que gobernó el estado de Sonora con la bandera del Partido Acción Nacional. Está tras las rejas mientras se defiende por acusaciones de desvío de fondos públicos hacia negocios vinculados a su familia, el descubrimiento de una presa ilegal de Padrés que había construido en su rancho particular. En fin, todas estas cuestiones. Habla de que ningún partido político se libra. También está el caso de la detención de Tomás Yarrington. Bueno, pues lo agarró la policía allá en Italia. No, no, pero de la luz que es. Había rinconado a otro exgobernador. ¿Sí? Y así terminaron cinco años de Yarrington como prófugo vinculado al narcotráfico. Y la percepción que te queda, estarás de acuerdo o no sé, es que la ley, las reglas del juego, hechas por ellos mismos, hechas por diputados, por congresistas que también están al servicio de los gobernadores, se hacen a modo, de manera tal que los delitos no son graves, llegan y hasta disculpas tenemos que pedirles perdón. Ahí está el caso muy particular también del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, que estuvo tras las rejas con aquello discutido. 11 mil millones de pesos de la reconstrucción del huracán Están en el 2005 en el estado de Chiapas, estuvo tras las rejas en el 2010-2011. Entonces, enfrentó la justicia, los 10 expedientes que tenía con la PGR, pero en cuanto a la función pública, no hubo inhabilitación. Hoy, hoy tiene su pretensión de una candidatura independiente, este exgobernador de Chiapas, una candidatura independiente al Senado. Pero, imagínate, así las cosas, pues es que no le vas a faltar el respeto al patrón, ¿no? El colmo del cinismo. El colmo del cinismo y de la impunidad. Es la máscara en la que está nuestro país, lamentablemente. Pero bueno, ahí viene ya la elección para el 2018. Y hay que poner mucha atención. Los expertos, debo decirte, han expresado sus dudas de que el PRI pueda permanecer en el poder. Y te menciono al PRI porque es el que tiene más gobernadores y el que también ha cometido más errores. No solo los del gobierno peñista, sino también la estrategia de Ochoa Reza, que muchos consideran equivocada. Se reafirma la imagen de corrupción del partido en el gobierno. El comportamiento de este partido y de quienes ejercen el poder puesto a prueba. Y puestas también a prueba la solidez de las instituciones democráticas que se han visto sometidas a una tremenda presión, sobre todo por lo que tiene que ver con los procesos electorales. Pareciera ser que quienes ahora tienen el poder están dispuestos a mantenerlo a cualquier precio. Por eso pregunto, ¿el poder por el poder? Es el poder por el poder a costa de lo que sea. No importa el logotipo, el partido, el color. Sin embargo, hoy hay una ciudadanización en la política. Ciudadanos empoderados, las leyes de transparencia que en poco, en poco, pero han abonado. Los medios de comunicación han sido un pilar importante que han expuesto los esquemas que han utilizado estos gobernadores o exgobernantes corruptos que han desviado fondos públicos para su uso privado. Sin embargo, esto ha dejado un rastro de evidencia de las ofensas que le han hecho a nuestro país, pero son pocos los gobernadores que han enfrentado la justicia. Los líderes locales controlan legislaturas estatales y hablamos y recapitulamos el tema de la autonomía donde no hay autonomía de poderes. Los diputados están a expensas de los gobernadores en turno, auditores públicos, fiscales de los propios estados, que es un dominio que les da el poder. Así, perseguir a los corruptos corre a cargo de los procuradores federales, pero la respuesta, lamentablemente, es que es lo mismo. Es una respuesta tibia. Solo 17 de 42 gobernadores o exmandatarios sospechosos de corrupción han sido investigados y antes de estas detenciones que ya recapitulábamos, en el último mes, solo tres, estaban en prisión. Y nos viene a la mente del poder, el poder a costa de lo que sea, de las candidaturas independientes. En poco abonará la transparencia de la política en nuestro país porque todos los que se están postulando, la mayoría, no todos, pero los que se están postulando a una candidatura independiente o son expriistas, experredistas y del color que quieras. Oye, y no solo eso, habría que ver también como ejemplo del poder por el poder, por ejemplo, la manera como se llevó la elección en el Estado de México, donde prácticamente el Estado se volcó con funcionarios, con recursos, con apoyo y no pasó nada. Finalmente se validó la elección. O lo que está ocurriendo en este momento en Coahuila... Es que ahora es el billetazo. Ahora es el famoso billetazo porque el dedazo ya no alcanza. Es cierto. Ya no es solo el dedazo, ahora es el billetazo. Y qué lástima, porque ese billetazo es de nuestros impuestos, es nuestro dinero, que debería de estar en otras partes, que debería de estar en obra pública, que debería de estar en educación y no lo está. Por eso estamos en extrema pobreza, porque ninguna de estas instituciones que hemos hablado, los poderes de los estados, hace algo de esta independencia, hacerse cargo de esta independencia de poderes y ponerse a trabajar en beneficio de los ciudadanos, es hacerse más ricos de lo que ya son. Así de simple. Qué dramático escenario lo que es el poder por el poder. Bueno, pero todo esto, todo esto que hemos analizado y platicado en este espacio termina repercutiendo en la calidad de vida de los mexicanos y también en las políticas públicas que a veces no se aterrizan con la eficiencia que debieran. Un ejemplo, tú lo has señalado, es lo que está ocurriendo en Oaxaca y Chiapas, donde no debemos perder de vista los efectos que siguen causando los temblores en la vida cotidiana de mucha gente. Hemos entrado a la exigencia de no nos olviden, que muchas comunidades claman, han pasado ya al ya nos olvidaron, cientos, tal vez miles de familias que no han podido superar la adversidad. Por eso yo te pregunto de nueva cuenta, del dolor a la incertidumbre. La ayuda no llega, los recursos son opacos en esta reconstrucción. Esta semana se cumplieron ya dos meses del terremoto en Chiapas y Oaxaca. El 19 lo harán la Ciudad de México y otras entidades también afectadas por el terremoto del 19 de septiembre. La realidad es que miles continúan viviendo en patios expuestos a las inclemencias del tiempo. Afortunadamente las lluvias han disminuido. Hoy miles de comunidades afectadas suplican a las autoridades estatales y federales que comience este proceso de reconstrucción porque no tienen dónde vivir. Este dolor, independientemente porque se suma si perdieron a un familiar, también se liga la incertidumbre porque no saben qué va a pasar con la reconstrucción. El atraso que ha reconocido el propio gobierno federal, sobre todo en Chiapas y Oaxaca, un rotundo retraso en el proceso de reconstrucción. En la primera semana de la emergencia, el gobierno federal había prometido que le llevaría dos meses de lo que llevamos hasta el día de hoy. Este proceso de reconstrucción no lleva ni siquiera un 5%. Ahí es criticable este discurso populista, este discurso de siempre, prometer, pero que la ayuda no llega y es la clara realidad de los damnificados que hay, se las arreglan como pueden. Hay ejemplos, tanto en la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, que ya no aguantaron las familias, tuvieron que echar mano de su propio bolsillo y reconstruir su vivienda como pudieron. Burocracia y corrupción de la mano, así como una lentitud y una ineficiencia total, es lo que estamos viendo y la perspectiva que tenemos desde aquí. Pero también la corrupción llevada por nuestros propios hermanos. Ahora nos enteramos de que hasta las tarjetas de ayuda se están clonando. y las que se entregaron o no tienen fondos y las que tienen fondos está también la incertidumbre de que en la segunda etapa no saben si les va a llegar el recurso o no les va a llegar. Pero hablando de los que ya les llegó el recurso, es una mínima parte del conglomerado, del balance de daños que se tiene en estas entidades del país afectadas por ambos terremotos, sobre todo Chiapas y Oaxaca, donde no hay que dejar de lado que aquellos que eran pobres están más pobres. Hoy están en la miseria, lamentablemente, derivado de la tragedia de lo que les dejó la naturaleza. Pero eso sí, la fotografía está a la orden del día. Los funcionarios viajando y tomándose fotografías folclóricas para divulgarlas por todos los medios nacionales. ¡Qué lamentable! Es que se acerca la época electoral y hay que echar mano. Y aquí la pregunta de los damnificados es precisamente, comúnmente, que todo ese recurso va a empezar a fluir a partir de enero, cuando todos estos políticos del poder o los famosos chapulines estén pidiendo el voto y ahora sí, hay que derrochar el recurso que es de los damnificados. Un panorama bastante difícil, sobre todo por el proceso electoral que tenemos en puerta. Y esto no me lleva más que a pensar estamos ante una triste realidad. Es la triste realidad que vivimos los mexicanos, donde lamentablemente hoy hay que resaltar y hacerle un llamado al gobierno federal. Ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanto tráfico de influencias, ya basta de que se estén llevando los recursos hacia otros lados. Ahí están las pruebas contundentes y hablábamos de este despertar ciudadano. Pero les vale un sorbete lo que diga... Por eso hablábamos de el poder, por el poder a costa de lo que sea, aunque me lleve yo al traste a los damnificados, por el color que sea. Y eso, ese es el claro panorama del gobierno en turno. Ante un amplio panorama del despertar ciudadano que hoy no tan fácil, hoy no tan fácil se gana una elección con el famoso billetazo porque... Y no vamos, no vamos a postular candidatos solo detrás del escritorio. Ahora, creo que los ciudadanos están con ese empoderamiento de alzar la voz, de decirle al gobierno en qué está mal y en qué está bien. Pero lo que está mal es ahí donde no se corrige. Desgraciadamente esto nos está dejando también un sentimiento de impotencia, de falta de credibilidad. Me preocupan los jóvenes en particular cuál va a ser el papel que van a tener el próximo año y también de cómo llegan las instituciones completamente devastadas y sin credibilidad y una clase política que se niega cambiar. ¿Va a cambiar en algo? ¿Va a cambiar en algo para el 2018? Los gobernadores mismos saben del altísimo grado de impunidad que hay en el país y por eso hablo que le dan al traste con todo. Credibilidad de las instituciones no hay y el panorama en el país la extrema pobreza va a continuar la falta de empleos. Aquel famoso discurso que dice hay una diferencia entre el norte y el sur hay una enorme diferencia entre el norte y el sur y más los que vivimos los que vivimos en el sur del país vivimos esa extrema pobreza y si hay diferencia y un contraste tremendo porque por un lado la belleza la belleza y la riqueza que se tiene combinado con la pobreza por los pésimos gobernantes hay que recordar que mucha mucha de esta ayuda pues bueno es del ámbito federal y ahora de la iniciativa privada y los estados ¿por qué no han podido usar sus recursos propios? ¿por qué no los tienen? porque tuvieron una estela de gobernadores anteriores corruptos ladrones e ineficientes y ahora con esta con esta tragedia surgen muchas preguntas si no hay corrupción pero cuando empieza la corrupción imagínate ¿cómo serán los edificios las viviendas con qué normatividad y en qué zonas se van a realizar las nuevas viviendas? por eso por eso resalto así es los gobernadores les vale un pepino lo que diga la sociedad porque saben el grado de impunidad en el que están sumergidos credibilidad en las instituciones aprueba gobernadores en capilla con un pésimo trabajo y casi casi prácticamente no hay gobernador como decía un gobernador gobernador se ha convertido en un deporte de alto riesgo el costo del poder que nos damos cuenta que lo quieren todo al precio que sea y desgraciadamente la sociedad el ejemplo de Oaxacas y Chapa pagando los platos rotos gracias Luis Octavio te mando un saludo afectuoso desde Chapas te saludamos y nos solidarizamos desde el norte un gusto saludarte un gusto saludarlos por esta oportunidad a todos los que nos siguen en la república mexicana hasta la próxima así es llegamos así al final de esta emisión de frente esperamos que haya servido que haya sido de utilidad gracias por su atención le agradezco mucho soy Víctor Hugo Hernández el mejor de los días